Aquí estamos en la Casa de la Cultura de San Antonio de Belén y hemos sido recibidos las dos rondallas extranjeras con mucho cariño por los organizadores de Belén, en este caso la señorita Carla, que es la coordinadora en la Casa de la Cultura. Vamos a decir de cómo.